La noche de los MTV Video Music Awards estuvo cargada de presentaciones y de lanzamientos y aquí vamos a hacer un repaso de los mejores momentos. Este programa es presentado por Morales Extreme, lleva todo lo que necesites siempre contigo. No podía haber mejor inicio para la noche de los premios que ver a Harry Perry vestida de astronauta volando por todo el escenario para dar comienzo a la gala que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles en California. La artista empezó el show dando paso a uno de los cantantes más esperados de la noche, Ed Turan, quien se lució cantando Shape of You con su guitarra. Por su parte, Lorde, a pesar de que no pudo cantar en la gala por culpa de una gripa que padece, no se quedó atrás y decidió hacer una buena coreografía acompañada de algunos de sus bailarines. También Fifth Harmony se lució con su increíble presentación, aunque fueran criticadas en redes por simular al inicio de su show tirar a Camila Cabello del escenario. Por su parte, Mago de Isairus por fin nos deja ver otra cara de sus presentaciones sin desnudos ni bailes pasados de sexys, cantando al muy estilo Elvis Presley con su más reciente sencillo Younger Now. La noche de los MTV Video Music Awards también estuvo repleta de lanzamientos de nueva música, pues tanto Demi Lovato cantó en un pregrabado su sencillo Sorry Not Sorry, como también fue lanzado en exclusiva el videoclip del nuevo sencillo de Taylor Swift. Y si no lo han visto, bueno, pues acá les voy a dejar un poco. Además, Pink recibió el reconocimiento a Video Vanguardia que recibió de la presentadora Ellen DeGeneres, haciendo lagrimear a más de uno con su discurso en el que busca hacerle entender a su pequeña hija y al mundo que nos aceptemos siempre tal cual somos a nuestro propio estilo, después de que su hija le dijera que en el colegio le decían que parecía un niño. Y por supuesto que para cerrar la noche de los premios, no podía faltar la presentación de la anfitriona de la noche, Carrie Perry, cantando al lado de Nicki Minaj. ¿Cuál crees que fue el mejor momento de los premios? Bueno, para mí fue la presentación de Pink después de tanto tiempo. Pero ustedes déjenme saber el suyo aquí abajo en los comentarios y recuerden también seguirme en mi cuenta de Instagram como arroba-jonytorres y en mis demás redes sociales que aquí abajo en la descripción van a encontrar todos los links. Pero todavía no te vayas sin haber visto como Fifth Harmony simuló tirar del escenario a Camila Cabello en los MTV Video Music Awards haciendo clic aquí. Y recuerda que en este botón también te puedes suscribir porque en este canal encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral también. Nos vemos. Chao.